La dejamos a María Jimena para que pueda comenzar esta conferencia de prensa. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá, por responder a la invitación de manera inmediata, saliendo recién el domingo a la tarde porque la notificación llegó el viernes a última hora. Es un decreto que obviamente estaba esperando para poder ponerme en función, que tiene que ver con la formalidad que reviste el cargo. Entonces, una de las cuestiones que consideré para poder empezar esta presidencia en el puerto de Quequén tenía que ver con que el decreto estuviera firmado, me parece que era una muestra. Así que, obviamente agradecida a la autoridad de iniciar un camino de alguien que es de Necochea, que ha vivido siempre acá, que ha trabajado muchos años en Quequén. Me parece que estamos ante un desafío positivo, la posibilidad de construir otra lógica institucional en donde se priorice, obviamente, un puerto de cara a la ciudad, un puerto con interlocución, con todos los actores del ecosistema de nuestra comunidad, que tiene que ver, en principio, obviamente, con la agroexportación, que formalmente son los clientes de este puerto de Quequén, y con todos los sectores que, obviamente, confluyen en la comunidad y en el partido de Necochea de Quequén. Me parece fundamental decir eso, ya tuve la posibilidad de hablar con el diario local y de contar muy brevemente cuáles son los proyectos que vamos a tratar de generar, que tiene que ver con la innovación tecnológica del puerto, con la digitalización de los procesos, con la posibilidad de generar marcos de seguridad portuaria. Piensen que esta es una institución que está atravesada por diferentes marcos legislativos y jurídicos, a los cuales hay que poner, obviamente, en el centro de la acción que acá se realice, que me parece que es fundamental. Y, particularmente, obviamente, trabajar, trabajar y traer el equipo de trabajo necesario y profesional para lo que es este puerto. Así que, agradecida, muy contenta de estar acá. Es todo un desafío, soy la primera mujer en 30 años, en marzo el consorcio cumple 30 años, y soy la primera mujer en presidir este puerto, lo cual es un desafío enorme, pero también me llena de orgullo, porque siempre que llega una de nosotras, abrimos la puerta a que lleguen muchas más. Acá hay muchas profesionales. Creo que tiene que haber más mujeres en el mundo portuario, en el mundo del transporte, en el mundo de la agroexportación, y eso también es una marca de gestión que quiero llevar adelante. Jimena, el doctor Ventilés fue un año complejo para nosotros. Hay muchas expectativas con la cosecha de este año y con lo que puede llegar a ser la producción para exportar y importar el movimiento de mercadería. ¿Qué mirada tenés vos sobre el igual que era venido? Y en el año 2023, Argentina recibió 25.000 millones de dólares menos producto de la sequía, que es un dato objetivo. En el 2024 se proyecta poder recibir 31.000 millones de dólares por cómo van a ser los brindes. Obviamente consideramos que eso va a beneficiar al puerto Pequén, porque obviamente es el segundo puerto granelero de la provincia, y eso va a permitir la generación de obras importantes que tienen que ver con determinados proyectos que vamos a llevar adelante con la provincia, cómo es la posibilidad del reculado, que estamos evaluando, hacerlo en la campaña de dragado para la ampliación de la playa de Pequén por un lado, y obviamente poder frenar la erosión costera. Uno de los nortes que tenemos que lograr seguir es la sustentabilidad de los puertos, que es algo que está en discusión en todo el mundo. Entonces me parece que la posibilidad de que ingrese mayor dinero, mayor cantidad de divisa, por justamente el nivel de toneladas que se va a exportar, pensar que el año pasado llegamos a un tope de 5.000 toneladas, 5.000 y pico de toneladas, bueno, la idea es que obviamente poder hacer un récord histórico nuevamente este año, y que eso redonde en beneficio no solamente del puerto, sino también de toda la ciudad. Esto es un lugar de producción, el puerto es un lugar de producción y de trabajo. Pensemos que somos parte de la cadena que alimenta al mundo. Un puerto granelero vende materia prima para la alimentación a nivel mundial. Nuestros principales compradores son China, Arabia Saudita, tenemos vínculos con Brasil. Esto es una empresa que genera impacto productivo, y tenemos que poder presentarla también a la comunidad desde esa lógica. Y el puerto de Quequén está en el distrito de Necochea, pero en la operatoria portuaria comprende los municipios de la región. Jimena, ¿cuál sería el mensaje a esos municipios que por ahí buscan una mayor participación, por ejemplo, en el directorio, o tener un vínculo más fuerte con el consorcio? La idea es trabajar en lo que es la mesa del Interman, en donde los intendentes estén sentados, pudiendo en principio participar de los proyectos que tengan que ver con las obras portuarias, porque hay una demanda que venimos trabajando desde el año pasado desde el Ministerio de Transporte, que tiene que ver con la ampliación del ferrocarril. En un contexto como el actual, donde los ferrocarriles pertenecen a la Nación, es probable que cueste más presentar un proyecto dentro del Ministerio de Transporte de la Nación, y evaluando la posible privatización que sufran los ferrocarriles, creo que vamos a tener que evaluar otro tipo de proyectos, no descartarlo, pero siempre hay que contextualizar los proyectos que... O sea, para poder generar un proyecto y que ese proyecto dé resultados, hay que tener en cuenta el contexto. Entonces, me parece fundamental que los intendentes del Interman participen y sepan que este es un puerto abierto para todos los actores y fundamentalmente para los jefes comunales, que las necesidades las pueden venir a plantear acá, los proyectos las pueden venir a plantear acá, e inclusive las preocupaciones. ¿Se venía solamente la exportación o se van a ocupar también de algunos premios, por ejemplo, a Cetero, que tenía miedo de quedarse sin mercadería para poder trabajar en los locales? No, en general, a ver, acá, cuando yo digo la agroexportación como cliente principal es porque son quienes están en los granos. Obviamente esto es todo un ecosistema y van a tener participación todos los gremios en relación a las demandas propias que puedan llegar a surgir a lo largo de todo el año. Ustedes piensen que hoy es el primer día y seguramente nos vamos a encontrar con varias demandas, con varios proyectos a iniciar y con la posibilidad de generar ciertas respuestas en clave de que hay un contexto que es difícil en términos laborales y que me parece que hay responsabilidades en los lugares donde la realidad es diferente, como puede llegar a ser este puerto, en poder generar las mejores condiciones, sobre todo para la comunidad, para los gremios. Y creo que esa es la idea, por lo menos, que tenemos de trabajo que necesitamos hoy. Por la plataforma offshore se desarrolla. Ay, hola, ¿cómo andás? Bueno, todos sabemos que lo que pasó con la plataforma offshore, que obviamente la explotación se centralizó, la exploración se centralizó en Mar del Plata y hay que iniciar nuevamente las conversaciones para ver qué papel va a jugar el puerto de Necochea, de Quequén, en esa lógica de exploración en relación a las plataformas offshore. Yo tuve posibilidad de hablar con la gente de Quinoa en la Argentina. Me parece que hay que generar las condiciones en la comunidad también. Hay mucha desinformación en relación a lo que se dice. En general, cuando aparecen determinados proyectos, es lógico que se dé la hiperpolarización de las opiniones, pero me parece que hay que escuchar todas las voces y ver qué es lo que se genera en términos de trabajo para la comunidad. ¿Cuándo se te ofreció el cargo? ¿Se te marcaron algunas directivas? ¿Hacia dónde tiene que estar orientado, puerto, que qué? Sí, fundamentalmente, obviamente la transparencia necesaria en la gestión, la austeridad en relación al contexto que estamos viviendo, la posibilidad de generar mejor diálogo con la comunidad, que se conozca lo que hace el puerto, el valor que tiene el puerto para nuestra ciudad. Me parece que es fundamental generar una identidad en donde los necochenses, los quequenenses, y obviamente todos los ciudadanos del partido de Necochea, sientan orgullo de este puerto. Es importante que se conozca la actividad que se maneja acá, el volumen de dinero y cómo se influye en la producción y en el trabajo, generando fuentes de trabajo, porque hay toda una cadena que se desconoce, solamente se piensan que es el depósito de los granos. Hay todo un sistema de logística, hay todo un sistema de dadores de carga. De verdad, esto genera actividades directas e indirectas que hay que poner en el eje de discusión. Yo creo que es necesario que si a un necochense o un quequenense le preguntan qué es el puerto quequen y qué es lo que hace, lo pueda contestar brevemente en dos oraciones. Y me parece que eso es un proceso de identidad que hay que darse con nuestra comunidad. ¿Se va a trabajar en conjunto con la municipalidad de Necochea? Sí, por supuesto. Con el Intendente, ya hace varios años, te diría, más de dos años que estamos trabajando proyectos en conjunto, como fue en su momento la gestión de la playa de estacionamientos de camiones. Y también la idea es que esto no sea, a ver, el puerto no puede estar opuesto al municipio, sea del color del gobierno que sea. Me parece que hay que trabajar mancomunadamente porque el beneficio es para la comunidad. Y hay una realidad. Hoy la Intendencia la detenta por segunda vez el doctor Arturo Rojas. Y yo creo que todo lo que sirva para que la comunidad se desarrolle, nos va a encontrar trabajando de manera conjunta. En un contexto en donde, desde la Nación, se recortan determinados fondos, donde la obra pública está peligrante y la obra pública es lo que genera mucha mano de obra a nivel local, hay que aunar esfuerzos para que la menor cantidad de gente posible quede excluida del sistema. Jimena, ¿ya ha hecho la primera reunión con la gente del directorio, los generales del directorio del consorcio? ¿Fue presentada? No, eso es una cuestión de reglamento. La convocatoria tiene determinada cantidad de obras hábiles y particularmente yo necesito ordenar algunas cuestiones. Entonces, más allá de la presentación formal, yo definí hacer, en principio, una conferencia de prensa para validar, obviamente, el mandato del gobernador, de Axel Kicillof, para poder sentarme acá y empezar a trabajar. Esa presentación va a estar porque corresponde, porque son parte también de este cuerpo. Este cuerpo es un cuerpo colegiado que está presidido por alguien que define la provincia y desde ese lugar hay que trabajar y ahí también se generan acuerdos en relación al voto y al valor de ese voto de cada uno de los directores que, a su vez, representan diferentes sectores sindicales, agroexportadores, municipales. Me parece que esa presentación se va a dar a lo largo de esta semana, pero, bueno, la idea era poder ingresar hoy porque, la verdad, fue para mí, que soy bastante ansiosa. Bueno, muchos días de espera, yo hace ocho años que estoy trabajando de manera ininterrumpida, primero en el Ejecutivo, después en el Legislativo y nuevamente en el Ejecutivo Nacional y, de repente, frenar y estar 45 días hizo que siguiera bastante el decreto, con todo lo que se genera en una situación de incertidumbre, bueno, de quién vendrá, quién no vendrá. Es decir, que el decreto ya está y que la Presidenta soy yo. ¿Cuáles son las cuestiones que tenés que ordenar, que señalaste? Yo creo que, en principio, tiene que ver con una cuestión de estructura en términos de organigrama. Particularmente, creo en el trabajo de los equipos, creo en la profesionalización de las instituciones. Me parece que acá hay mucha gente valiosa, pensar que hay más de 100 trabajadores, que seguramente vaya que haber que reagrupar en los términos de los proyectos que se van a dar, hay que generar una redistribución de funciones y, obviamente, tener en claro cómo se disponen las áreas en relación a un puerto moderno. Nosotros no podemos pensar en términos de diversificación productiva, que es algo que el puerto tiene que darse en relación al calado, porque una de las cuestiones que por ahí venía escuchando es como que la rapidez que tiene este puerto vivía en deprimento de lo que tiene que ver con la recaudación. No es así. Es uno de los puertos más rápidos de la Argentina. O sea, en condiciones climáticas normales, un barco en 15 o 20 minutos puede salir de acá. Lo que genera, justamente, que sea un puerto altamente competitivo. Lo que hay que generar son las condiciones de esa competencia. Y es muy difícil hacerlo en un puerto que no tiene la tecnología necesaria en términos de seguridad portuaria, de digitalización, de piso tecnológico, que se requiere, como en otros puertos, como puede ser Puerto Rosario, como en Puerto Buenos Aires, que se conoce como AGP. Me parece que el desafío es poder pensar en clave de modernización portuaria. ¿Qué visión tenés con respecto al estado actual de las vías de comunicación hacia el puerto? ¿Las rutas a nivel provincial? ¿Las avenidas y convalesión? Es un tema complejo, ¿no? Es un... sí, es un tema complejo. Hay que entender que, obviamente, la logística, lo mismo que cualquier actividad productiva, genera un impacto, en nuestro caso, específicamente a nivel interno en la traza asfáltica y también en la ruta. De hecho, el espacio de camioneros seguramente se va a sumar a poder planificar otra manera de logística que tenga que ver con tratar de amortiguar ese impacto que genera la logística al interior de la ciudad y en las rutas. Las rutas son provinciales o nacionales y requieren una gestión desde la vía del Ejecutivo también. Entonces, eso es algo que, entre los proyectos que seguramente trabajaremos con Arturo, tenga que ver con eso. Igual pensemos que en un contexto de mucha restricción de obra pública, hay cosas que vamos a tener que priorizar, y no porque sean más o menos importantes, sino en relación a los presupuestos que se manejan de cada área, ¿no? Jimena, hablaste de que hace ocho años en forma de interrumpir está trabajando en el Ejecutivo, en el Ejecutivo, en el Ejecutivo, y ahora acá en la presencia del Ejecutivo. ¿En qué lugar ponés este desafío? ¿Cómo ponés? Es uno de los desafíos más importantes que me ha tocado afrontar de manera personal. Primero, porque después de cuatro años vuelvo a estar toda la semana en Mecochea, y también lo que implica la exposición de un lugar en la ciudad a título personal. Hay muchas cosas que de manera personal se me cruzan por la cabeza después de haber estado cuatro años trabajando en desarrollo social y haber crecido, o sea, a mí, haber conocido la posibilidad de lo que es el trabajo de una legisladora nacional y después de haber estado como Secretaria de Transporte, que es un cargo de Viceministra, obviamente me abrió muchísimas posibilidades, crecimiento, oportunidades, conocimiento específicamente sobre las modalidades del transporte. Y sí, obviamente, a veces volver a un lugar propio es un desafío mucho más grande en términos personales que estar sentada en una Secretaría de Transporte de la Nación. Es una luna para vos haber trabajado muchísimo para que se haga a la playa de camiones y todavía no se ha llevado a cabo, no sé si se llevará a cabo a nivel nacional, porque trabajaron muchísimo. Es un desafío desde acá para poderlo hacer, que se siga haciendo, porque se va a hacer. Sí, todas las obras que quedan inconclusas o que no se avanza siempre es un desafío para quienes consideramos que la política tiene que tener niveles de eficiencia para la ciudadanía. Yo, más allá de la foto en el momento de anunciar una obra, a mí lo que me importa es el resultado. Y cuando eso no se da, es un desafío poder pensar en, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Porque un lugar como una playa de estacionamiento que se llame El Chiquero denota las condiciones de trabajo que tienen nuestros compañeros camioneros ahí adentro. Entonces me parece que el desafío es resolver, trabajar y generar resultados. Porque hay una cuestión que por ahí me voy a permitir en el tema del análisis. Más allá de que yo diga el contexto nacional, no dejo de pensar que la gente no se equivoca en lo que dije. Y me parece que tiene que haber una autocrítica profunda de la dirigencia actual en todos los términos. Si para cualquier ciudadano nosotros le hablamos de democracia y le hablamos de derecho y cualquier trámite lo espera seis meses, es complejo que crea que el Estado está presente. Entonces, me parece que como referente política, yo creo que la política está para resolverle la vida cotidiana a una persona, a un sector, a un sindicato. Pero sí creo que es fundamental que esa playa de camiones, que es la única playa de camiones habitada a nivel nacional, hace muchos años, en los 90 esa playa se habilitó a pedido de Moyano, creo que fue en forma conjunta con Dualde. Y tenemos ahí un valor que necesita ponerse en valor. Sobre todo porque acá pasan 250.000 camiones por año. Entonces, es necesario generar condiciones de infraestructura para el sector del transporte. Jimena, la juez que asume alguien en la presidencia del puerto se pregunta, ¿qué sabe del puerto? ¿Cuál es la respuesta que vos le darías a esa pregunta que se hace cierta parte de la sociedad? Yo, a ser, se lo contaba a alguien que me preguntaba lo mismo. Yo tuve a cargo la Secretaría de Puertos y Vías Navegables, que fue el lugar que me permitió conocer mucha de la normativa de puertos. Igualmente hay una realidad. No solamente hay que conocer de puertos, sino que hay que conocer de gestión. ¿Cómo se gestiona una institución? Podemos tener a alguien que tenga una expertis de excelencia en puertos y no pueda conducir una masa de trabajadores en relación a los objetivos que tiene la institución. Seguramente tengo que aprender, porque en todos los lugares de trabajo que estuve, inclusive en los lugares donde hice trabajo social, también tuve que aprender. No es que, aunque yo fuese ingeniera, igualmente cada lugar tiene sus particularidades. Y seguramente tengo que aprender mucho, pero también no es menos cierto que en todos los lugares que estuve, siempre traté de trabajar y trabajaron mucho, dejar algún estilo de conducción marcado en la generación de resultados. Yo no pido que no haya críticas, eso es imposible. Lo que pido es que haya oportunidad para demostrar que el puerto puede volver a tener el valor en la comunidad que se requiere. Sí, bueno, porque... Allá, perdón, perdón, Alfredo estaba primero. Mira, el puerto, la actividad portuaria, tiene un impacto ambiental. Acá hay dos lados. Dos lados, sí. Los vecinos del Pequeno y del Cochea, reiteradamente, se han quejado del polvillo. En fin, en general, cuestiones ambientales, ¿se va a tener en cuenta eso en tu gestión? Sí, de hecho, el referente de la Defensoría del Pueblo, el doctor Cardoni, vino a hablar conmigo antes de asumir y la idea es poder recibir a los vecinos de Pequeno que se han presentado en la Defensoría del Pueblo en relación al impacto ambiental que genera. El puerto y cualquier actividad humana producida tiende a generar impacto ambiental. El tema es cómo se resuelve esa actividad ambiental, cómo en algún punto se repara, se aminora, se trabaja con la comunidad. Es sabido que todos los puertos del mundo, según las diferentes formas, porque este es un puerto granelero, pero también el puerto de contenedores, generan un impacto, creo que hablábamos hoy por ahí, hasta de lo que es el asfalto. Bueno, ¿qué proceso vamos a hacer con los vecinos en relación a cómo logramos aminorar ese impacto ambiental que tiene que ver con el polvillo? ¿Cómo lo trabajamos? Y según tengo entendido, por los mismos dichos del Defensor, durante muchos años no se los recibió, y a mí me parece que es fundamental generar procesos participativos para que se conozcan todas las voces. Más allá de que el Presidente ha dicho bien claro que no hay plata, hay horas pendientes como el de Puente Curra, la reconstrucción, el soterramiento, donde hay parte de alta atención, ¿en ese sentido se va a seguir delegando para que se pueda completar en algún momento? Mirá, en la reunión que yo tuve con San Cruz Lucero, que es el secretario de puertos y vías navegables de la provincia, hay tres obras que son fundamentales, que tienen que ver con los resultados, el soterramiento y la realización del puerto del Puente Curra, que obviamente para las tres obras, que son obras importantes, de infraestructura importante, se necesita dinero justamente, y hay determinadas posibilidades. Pensamos para pensar que acá tenemos varias concesiones que se han finalizado, que tenemos diferentes actores implicados, y que obviamente la obra del puente Curra es estratégica a la logística. Entonces, no es que no ha habido mirada sobre esas obras entre las provincias. Y yo soy una realidad, yo soy una funcionaria del gobernador. Entonces, todo lo que se realice acá o cualquier propuesta que se dé dentro de este puerto, yo tengo que elevarla a la provincia. Hubo durante varios años, me parece, como una desconexión. Y yo soy una funcionaria pública en un ente, que se maneja de manera colegiada. Pero mi referencia en relación al trabajo que se vaya a hacer acá, la va a tener, obviamente, Juan Lucero, que es el subsecretario de Puertos y Vidas Navegables, Augusto Costa, que es el ministro de Producción, y Axel Kicillof. No va a haber ninguna decisión desde la presidencia que no sea, en algún punto, un sector de la mesa. ¿Uno le importa lo que quede? Sí. Sí, las piezas se llevan a dar importancia que hace muchos años está muy importante. Está dentro de los proyectos. Ustedes piensen que yo hoy recién me siento y seguramente vamos a ir desarrollando. Hay cosas que son urgentes que tienen que ver con toda una reasignación. Hay cosas que tienen que ver con toda una reasignación. Ustedes piensen que las instituciones tienen una afuera y también tienen una adentro. Y para poder salir a la afuera, tengo que fortalecer en la deuda. Yo por conocimiento tengo que tener mucho aguas de la afuera. Y cada vez más, terminan en esta zona. Y acá me coche en una zona de lancha. Sí. Y es un sector que también hay que regularizar. Hay mucha precariedad en relación a la pesca, se ve el mar del plato. Yo he tenido posibilidad de recorrer algunos lugares acá. Que hay que poder, en algún punto, acompañar en la formalización para que inclusive puedan acceder a créditos de provincia. Hacemos la última pregunta. Escuchando las preguntas de los colegas, dejando las preguntas técnicas para los especialistas. Y tomando el inicio de escucharla, realmente hay que resaltar la presencia de una mujer, de una ama, al frente de tan importante institución. Imagino que te ha preparado y estás con todas las ganas, ¿no? Sí, es un desafío, porque todo el mundo me pregunta en esto de ser la primera mujer. A mí me tocó ser la primera secretaria de transporte de la Nación en 40 años de democracia. O sea que es un desafío. Me ha tocado dar siempre varios desafíos. Lo pienso todo el tiempo, porque a veces pasan determinadas cuestiones que yo sé que a mis compañeros no les pasarían. Pero no tengo nada de excepcional. A muchas mujeres les pasa lo mismo. Nos cuesta bastante el doble. Es probable que nosotros ocupemos lugares con mayor titulación, mayor preparación, mayor expertise en ciertos manejos institucionales. Y sin embargo, cueste más tiempo lograr poder demostrar esa capacidad. Me pasa a mí y a muchísimas mujeres en cualquier lugar de la Argentina. Voy a decir, ¿se venció la concesión? Sí, estamos en un momento de prórroga y elevamos una propuesta al gobernador que está siendo evaluada en la posibilidad de tres escenarios que tienen que ver con lo que es una licitación o una continuidad. Sobre todo en la forma de poder salvaguardar las fuentes de trabajo. Y el trabajo serio que ha hecho terminar que tiene durante tantos años. Pero sí es cierto que hay tres propuestas que fueron elevadas a la provincia. Y una vez que el gobernador defina cuál de los tres escenarios considera él que es el más ófimo y que le da mayor rédito también al puerto y a la provincia, se va a tomar una definición. Bien, agradecemos. Gracias.